¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo un top que no tenía pensado hacer, ya que esta moda ha surgido muy de repente y me ha pillado un poco desprevenido. Pero bueno, aquí estoy yo como siempre al pie del cañón para traeros los tops más frescos. Como habréis visto ya en el título, yo os traigo un top del Juego del Calamar, la serie de Netflix de la que todo el mundo habla, que además está dando bastante popularidad a Roblox, cosa que agradezco bastante. Bueno, entrando ya en materia, primero voy a contaros un poco de qué va el juego y cómo se juega, por si alguno de vosotros no lo conocíais, cosa que dudo bastante. Con lo que si ya lo conoces y sabes de qué va, puedes saltar al minuto que ves en pantalla. El Juego del Calamar es una especie de concurso barra competición, en la que un montón de jugadores competirán en 6 juegos típicos de niños, en la que se irá eliminando gente hasta que solo quede una persona con vida. Primero de todo, está el escondite inglés, o como sea que lo llaméis en vuestro país. En él solo te puedes mover cuando hay luz verde y la muñeca no está mirando, porque si no... balazo. Luego de este va el juego de cortar galletas en diferentes formas geométricas, que si las cortas mal y se te rompe la galleta... balazo. El tercer juego es un juego de equipo, en el que cada equipo tirará de una cuerda. Si tu equipo es el equipo de los noobs y no saben tirar de la cuerda, pues entonces... No, no hay balazo, solo una toña monumental contra el suelo. Si consigues llegar al cuarto juego, aquí te encontrarás con las malditas y dichosas canicas, las cuales vas a odiar con toda tu alma. En este juego empezarás con 10 canicas, y en los siguientes 8 turnos tendrás que apostarlas con otro jugador eligiendo si vas a coger par o impar. En el caso de que aciertes y salieron canicas pares o impares, te llevarás las canicas como recompensa, y si consigues 20 te habrás librado. Pero eso sí, si pierdes todas tus canicas... balazo. En el quinto juego tenemos otro juego de azar. Si aún te quedaba un poco de suerte, aquí la perderás por completo. Este juego es bastante simple, solo has de cruzar un puente. Lo único es que cada paso que des será un 50-50 de vivir o morir, ya que uno de los cristales se romperá si lo pisas. Así que ya sabes, aire el último y que se sacrifiquen los demás. Como último juego, llamado Juego del Calamar, estarás en un espacio delimitado con forma de calamar, en el cual tendrás que echar a otros jugadores empujones. Y bueno, gana el último que quede en pie. ¡Bien! ¡Ya no soy pobre! ¡Gané el concurso! Espera, que me ha pagado en Robux, no en dólares. Sigo siendo pobre. Y bueno, hasta aquí la presentación del vídeo. Si no has saltado el vídeo, aquí tienes una galletita. Y si lo has saltado, hiciste llorar a Firulais. Así que bueno, no quiero hacer más larga esta introducción, porque la verdad es que es larga de narices. Así que pillad asiento y prepararos muy bien, porque os traigo los mejores juegos del calamar en Roblox. Y una vez contada toda esta chapa, vamos con el top. Número 5. Squid Game Story. Comenzamos el top con un juego que enfoca la partida como si fuese una historia, ya que mientras jugáis habrá diálogos constantemente, y en algunos incluso tendréis participación, aunque esta participación realmente es mínima. En cuanto a los juegos, de momento Squid Game Story no ha añadido todos los juegos de la serie, ya que falta el juego de las canicas, pero bueno, al ser el más odiado por mi persona, se lo voy a perdonar. Lo único que sí que cambia es que el juego de las galletas es completamente distinto a la serie, ya que en lugar de cortar galletas, tendrás que desplazarte a la forma geométrica que te digan, que oye, no está mal, pero prefiero el original. Otro juego que cambia es el juego final, el juego del calamar, ya que bueno, en lugar de darse solo de empujones como la serie original, haremos un combate con cuchillos como si fuese esto un barrio chungo, que repito, no está mal, pero prefiero el original. Ay, que lo has dicho a mi primo, que te rajo. Así que bueno, en resumen, todo el tema de la ambientación, el sonido, los gráficos y la iluminación, son todas bastante buenas, pero os aseguro que en los siguientes puestos todo este tema mejorará bastante más. Número 4. Red Light, Green Light. En el puesto número 4 os traigo uno de los juegos que se han hecho más famosos con todo este tema del calamardo, el cual está clasificado como juego de terror. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Red Light, Green Light tiene espacio para 175 jugadores, y la verdad es que mola ya que las alas se llenan casi siempre, lo que aumenta mucho más la experiencia de jugar al juego del calamar. Empezando por el principio, en cuanto a los juegos, este cuenta con 5 de los 6 juegos originales de la serie, solo falta el final, el juego del calamar, el cual en teoría será añadido pronto. Los juegos con los que cuenta son bastante fieles a los de la serie de Netflix, el escondite inglés es igual que en todos los juegos, aquí no hay novedades. Y respecto al juego de cortar galletas, este sí que es de cortar galletas, no como el juego anterior, que era de ir de un punto a otro. Y el de las canicas, por fin no es de adivinar si es par o impar, sino que en cambio será una partida de canicas como las de toda la vida. Ah, y tanto el juego de la cuerda como el de las plataformas son iguales a los de la serie original, salvo que en el de las plataformas dan pistas iluminando cuál es la plataforma buena, cosa que lo hace extremadamente fácil. Y bueno, en cuanto a la ambientación, esta está bastante bien, lo único que quizá faltan cinemáticas y diálogos para hacer el juego más inmersivo, ya que todo se siente bastante artificial, o esa sensación me ha dado a mí. Pero en cuanto a los juegos, estos están bastante chidori. Continuamos el top con un juego que está traducido al español y que además tiene compatibilidad con móvil y Xbox, cosa que estoy seguro que agradeceréis bastante, y que bueno, a pesar de no contar con mucha popularidad, merece bastante la pena jugarlo. Empezando por los juegos, este cuenta con todos los juegos originales de la serie, además de algún inventado, que bueno, mira, no está de más, mejor que sobre a que falte. Y en cuanto a los juegos, he de decir que son todos bastante fieles a los juegos originales de la serie, salvo por el de las canicas, que en este caso no es por parejas. Más bien parece que estés jugando contra la banca o el casino. Pero bueno, por lo demás, todos los otros juegos están muy bien recreados. Ah, importante, una cosa que ha añadido Tandengain que no tiene los anteriores juegos, y es que por la noche, al igual que la serie original, podrás matarte con otros concursantes para agilizar un poco el grupo y quitar presión en las pruebas, pero ya os aviso que lo mejor es campear y no meterse en problemas. Con lo que en resumen, chicos, tanto la ambientación como los gráficos y el senido son bastante mejores que la de los anteriores puestos. Además, las puestas en escena, las cinemáticas y los diálogos en español lo hacen un juego bastante disfrutable. Solo, chicos, he de comentar una cosa, y es que la muñeca está bugueada, ya que mira cuando está en verde y no mira cuando está en rojo. Así me gusta, hombre, sí señor, las cosas bien programadas. Número 2, Hexagame. En el puesto número 2 os traigo uno de los juegos más populares del juego del calamar, el cual seguramente hayáis visto ya jugar a vuestro youtuber favorito. En Hexagame, las partidas pueden contar con hasta 115 jugadores, las cuales se llenan casi siempre, ya que ese es uno de los juegos más famosos. Y bueno, en cuanto a los juegos, este ya sí que cuenta con los 6 juegos originales de la serie, salvo por un pequeño detalle que me toca las narices, las canicas. Este juego de las canicas vuelve a ser contra el casino, al parecer, ya que eso de hacerlo en parejas parece que a los desarrolladores no les gustó mucho, pero bueno, aún así es bastante disfrutable, no lo voy a negar. Y en cuanto a los demás juegos, estos sí que están muy bien hechos y muy bien recreados, además de que también han incluido la noche, lo cual es un detalle que no muchos juegos están incluyendo. Así que en resumen, Hexagame no es gráficamente el mejor del top, es más, el tema de gráficos y ambientación prefiero a Tandengame. Pero el gameplay y los juegos son bastante disfrutables, y qué narices, es de los más famosos, aquí nunca va a faltar gente para jugar una partida con más de 100 jugadores. Antes de pasar con el primer puesto, quiero hacer una mención a dos juegos que tenéis que probar sí o sí. El primero es Fish Game, el cual no tiene ese estilo de Battle Royale que tiene la serie, sino que por el contrario, es como un Epic Minigames, para que me entendáis. De momento cuenta con solo tres juegos, dos de ellos inventados, pero la verdad es que le veo un buen futuro si le meten más juegos. Y el segundo juego que quería mencionar es Squid Game Ultimate Beta, el cual es de lejos el mejor ambientado de todos, de todo el top. Lo único malo es que de momento solo cuenta con el juego de Green Light y Red Light, supongo que porque están poniendo mucho esfuerzo en la ambientación, con lo que no me extrañaría que cuando este juego esté terminado, se convierta en el mejor juego del calamar que hay en Roblox. Número 1, Quiz Game. Y el primer puesto del top se lo va a llevar el juego que a fecha 13 de octubre de 2021, creo que es el mejor juego del Roblox que trata el juego del calamar. Aunque habiendo hecho el top tan pronto, es probable que esto cambie en el futuro. En cuanto a los juegos, Quiz Game cuenta con los seis juegos originales de la serie, los cuales están muy bien recreados y sin ninguna modificación, como tiene que ser. Todos y cada uno de los juegos te harán sentir como si de verdad estuvieses en la competición, sin ayudas ni facilidades en el juego, vas a lo que vas, a morir. Y además chicos, aparte de los juegos, me gustaría resaltar un par de cosas que me han gustado bastante del juego, y por lo que creo que lo hace bastante especial. Lo primero es que tiene la noche, que bueno, tampoco es mucha novedad, no lo voy a negar. Están los juegos anteriores de este top. Pero lo segundo, es que el juego cuenta con sangre, cosa que no se ha visto en los anteriores juegos. Cada vez que muera alguien, se va a hacer notar, ya lo veréis. Y la tercera cosa que quería comentar, es que en el juego del escondite inglés, puedes empujar a los otros jugadores, cosa que no habíamos visto en los anteriores juegos. Lo cual lo hace mucho más inmersivo y bastante más realista, además de dar un peligro añadido. Así que en resumen, Quiz Game me parece por el momento el mejor juego del calamarca y en Roblox. Buena ambientación, aunque eso sí, no la mejor. Juegos muy bien recreados y detalles que otros juegos no tienen todavía. Con lo que una vez contado todo esto, Quiz Game se va a quedar con el primer puesto en el top. Y bueno, este ha sido el top. Antes de nada quiero agradecer a mi hermano, a mi primo y a mis admin de Discord por haberme ayudado a hacer este top. Es de bien nacido ser agradecido. Así que tú también puedes mostrar tu agradecimiento con tu like. Espero que haya funcionado. Y bueno, como siempre, quiero agradecer el apoyo a los miembros del canal. Muchas gracias por seguir ahí. Así que bueno, sin nada más que decir chicos, me despido. Un saludo y hasta la próxima.